Nuestro siguiente tema es la ingeniería inversa y la comparación entre diferentes notaciones, o al menos con las notaciones más importantes o las que usa DataModeller. En cuanto a la parte de ingeniería inversa, pues podríamos definirlo como el proceso que a partir de un producto, es decir, ya construido, podríamos elaborar el diseño, es decir, yendo para atrás, determinando sus componentes y la interacción que hubiera también entre dichos componentes para definir precisamente el diseño. Para el caso de las bases de datos, también se puede aplicar, es decir, a partir de una base de datos ya implementada, la idea es, pues, ejecutar el proceso de construcción del modelo entidad-relación, que vamos a venir desde la capa de memoria física, pasar por la capa lógica y llegar a la capa conceptual, es decir, sería el proceso inverso que hemos estado trabajando. Este proceso inverso, pues, nos puede ayudar muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, estamos ya trabajando en cualquier institución y la base de datos ya existe. Entonces, los problemas podrían darse cuando nosotros quisiéramos hacer cualquier tipo de actualización o mantenimiento a dicho sistema, probablemente necesitamos hacer cambios. Entonces, si no tenemos el modelo entidad-relación en un diagrama, pues, podríamos nosotros tener problemas de abstracción, ¿verdad? Es decir, no vamos a tener claramente cómo es el funcionamiento en sí. Por eso, entonces, tenemos que construir precisamente a partir de esa base de datos que ya está en funcionamiento, pues, retrocede y llegar hasta la parte del modelo entidad-relación. Para esto, pues, vamos a hacer un ejemplo y ustedes van viendo cómo lo vamos construyendo. Vamos a suponer que es una base de datos ya implementada y que es una base de datos relacional, ¿verdad? Es decir, en cualquier DMS relacional, porque incluso sus bases de datos podrían no ser relacionales. Incluso podría haber otra forma de almacenamiento como archivos planos o archivos de Excel o cualquier otro tipo de fuente. Entonces, eso también podría provocar un poco de problema. Suponemos que si la base de datos ya está implementada en un DMS relacional, pues, entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar algunas consultas para poder, pues, empezar a traer esa información. Muchos administradores de los DMS ya les van a, o ya permiten que ustedes sepan cuál es la estructura como tal de la base de datos. Es decir, qué tablas existen, a quiénes están relacionadas con quién, ¿verdad? Incluso a veces hasta les pueden mostrar cuál es el código en SQL para respecto de la creación de cada una de ellas. Incluso hay DMS todavía más amigables que les dicen los tipos de datos que tiene cada uno de ellos. Incluso de forma gráfica, ver si son, si tienen la parte de nulos, no tienen nulos. Entonces, vamos a suponer que no tenemos acceso a todo eso, sino que simplemente, a puras consultas, queremos ver cuál es la relación que tiene cada una de las entidades entre sí y entre toda la base de datos. Y además con su análisis también de atributos. Entonces, vamos a irnos a la base de datos de Word, la que habíamos utilizado. Vamos a realizar una ingeniería inversa para esta base de datos. Vamos a utilizar podres como DMS, ¿verdad? Para realizar las consultas. Y la idea es construir el modelo antia relación con notación barca. Para recordarles por dónde está la base de datos, si no la tienen por ahí, ese es el link. Ahí van a encontrar diferentes bases de datos que son de la parte de PG Foundry. Entre una de ellas es Word, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver. En podres, normalmente cuando ustedes están en el administrador, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando se posicionan en cualquiera de las tablas, porque aquí ya le vamos a llamar tablas, porque ya estamos en la parte física. Entonces, por ejemplo, podríamos escoger en la parte de SQL. Entonces, de hecho, nos va a dar una idea precisamente de cómo fue construida la tabla, ¿verdad? El problema sería que no todas las bases de datos están bien construidas. De hecho, el ejemplo que yo les estoy poniendo, que es la base de TodoWorld, fue, de hecho, eliminé toda la parte de las relaciones para que no hubiera ningún problema. Y si se dan cuenta, aquí no aparecen, ¿verdad? Incluso en la parte de las llaves primarias, ni siquiera sabemos cuál es, ¿verdad? Sabemos que hay, de plano, que tiene que ser una llave primaria. Pero no necesariamente nos lo está diciendo. Eso es lo que les estoy comentando. Igual sería la parte de las llaves foráneas. Entonces, pero si tuviéramos ya una base de datos que sí nos proporciona esa información, podríamos empezar a ver esa información para poder empezar y ir yéndonos para atrás, ¿verdad? Luego construir la parte de algo intermedio como un modelo relacional. O podríamos irnos directamente a la parte conceptual con un modelo de entidad-relación, ¿verdad? Saben que esos pasos podríamos hacerlos de un solo. Entonces, ya sabiendo que si no tenemos esa información, pues lo que tendríamos que hacer es, de primero, ver cuáles son las tablas, ¿verdad? Si no tuviéramos acceso al administrador. Y los diferentes DMS les podrían proporcionar diferentes formas de poder acceder. Hay unos que son mucho más sencillos, por ejemplo, con cláusulas como show tables o cosas por el estilo. Sin embargo, con Postgres es un poco diferente. Con Postgres ustedes tienen que hacer una consulta. De hecho, accediendo a esta, por decir, a esta tabla, que es, en sí, el catálogo de Postgres, que se refiere a la base de datos en la cual estamos ubicados, y las tablas, ¿verdad? Además, necesito que no me muestre toda la parte del catálogo, y además todos los sistemas de información, ¿verdad? Entonces, media vez no me muestre eso, pues voy a obtener, si se dan cuenta aquí en la parte de abajo, las tablas que pertenecen. ¿Sí? En este caso son tres. Es una base de datos muy pequeña, que solo tiene tres tablas. Tenemos una tabla Siri, una tabla Country, y una tabla Country Language. Nos damos cuenta que no hay, pues, ningún índice, ¿verdad? No tiene reglas, no tiene triggers, ni nada más. Aquí podría darnos un poco de esa información, ¿verdad? Entonces, lo único que sí sabemos es que hay tres tablas que realmente van a subir a ser tres relaciones, y luego suben a lo que son tres entidades. Entonces, podríamos definir directamente las tres entidades, ¿verdad? Estas tres. Luego, nosotros queremos definir, por ejemplo, de estas entidades, qué relaciones o qué asociaciones tiene entre cada una de ellas. Para eso necesitamos tener, precisamente, cuál es el, llamémosle la cantidad de tuplas cada una tiene. Eso nos va a ayudar, precisamente, para definir cardinalidades y opcionalidades. Entonces, tenemos que los países, y eso, si quieren, apúntenlo por ahí, porque nos va a ir sirviendo durante todo el transcurso de la clase. Entonces, tenemos que países, tenemos 239. Por otro lado, tenemos que idiomas, tenemos 984. Y la parte de ciudades, tenemos 4079. Que serían esos tres datos que son importantes, ¿verdad? Entonces, esas serían las consultas que necesitamos. Ya teniendo, precisamente, esa cantidad, podemos, entonces, pasar a ver a lo demás. Necesitamos saber cuáles son los atributos que están asociados con cada uno de ellos. Entonces, también lo tenemos que hacer por medio de una consulta. Veamos aquí que vamos a seleccionar dos datos importantes, que sería el nombre de la columna o del atributo, y el tipo de dato de dicho, de dicha columna, ¿verdad? Y además, vamos a sacarlos de la parte de, ¿se recuerdan del esquema de información? Aplicándole directamente a las columnas, ¿verdad? Y otra, que vamos a restringir esa tabla, realmente es solo la parte contra, ¿verdad? Que sería la parte de los países. Entonces, ya teniendo esa consulta, al ejecutarlo, pues aquí vamos a obtener, precisamente, ese listado, ¿verdad? Que sería toda esta parte de acá. ¿De qué nos va a servir tener esta parte? Saber cuáles van a ser las llaves primarias, probablemente cuáles van a ser las llaves foráneas. Cuando la base de datos no está muy bien construida, pues recuerden que nuestras llaves deberían de ser formas numéricas, y sin embargo, puede hacer que eso no suceda. Tal es el caso de este. Miren, aquí hay un código que es de tipo char, o bar char, ¿verdad? Porque puede ser variable. Eso nos puede provocar algunos problemas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que esas llaves de organización numéricas, aquí sí tenemos una que es numérica, pero es la capital, no se refiere precisamente al país. Entonces, también tenemos otro código, dos, que también es un bar char, entonces, podríamos tener algunos problemas, ¿verdad? Sin embargo, así está la base de datos, nosotros no la estamos cambiando, simplemente queremos construir el modelo de entidad-relación. Entonces, ya sabemos que este código nos va a servir. Miramos la de las demás tablas, en esta parte de la del idioma, tenemos una variante en cuanto al nombre, ahora tenemos una llamada cóntrico. Como es de tipo bar char, pues probablemente se está refiriendo a la misma llave del país, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, de ahí tenemos el idioma, si es oficial o no, y un porcentaje. Y ahí lo que podemos empezar a ver, que eso lo vamos a ver ya cuando veamos atributos, es, por ejemplo, si los países habíamos dicho que tiene 239 duplas, y los idiomas tienen 984, significa que hay más de uno, ¿verdad? Incluso en promedio podrían haber, no sé, unos tres, cuatro, ¿verdad? De tres a cuatro idiomas por cada país. Eso significa que esta no va a ser mi única llave primaria, ¿verdad? Porque si fuese la única llave primaria, significa que van a haber repeticiones. Porque estoy hablando de, en promedio de cuatro, perdón, de tres a cuatro idiomas, en promedio. Pueden haber casos que hay menos, pueden haber casos que hay más, pero en promedio podría ser eso, ¿verdad? Entonces, necesito agregar una llave adicional. Que sea oficial, no me va a determinar si es llave o no. Si el porcentaje, tampoco. Probablemente, el lenguaje o el idioma es el que me va a determinar esa llave compuesta. Y otra vez, tenemos otro problema aquí, porque incluso para este caso, una de ellas, que sería Varchar, pues sería una de las llaves, y otra sería Text. Sería todavía un poco más abierto que el Varchar. Entonces, sin embargo, así está la base de datos. Eso lo vamos a ver en un momento. Y luego pasamos con Siri. Lo mismo, las consultas, si se dan cuenta, de las tres son las mismas. Lo único que va cambiando es la tabla, ¿verdad? Entonces, aquí sí tenemos, con su nombre, directo, un ID. Al menos, aquí sí ya no hay tanto problema. Si sabemos que es un número, entonces, ese número entero va a determinar precisamente a cada una de las ciudades, ¿verdad? De ahí tenemos atributos, como la parte del nombre, tenemos un Country Code que sería similar al que estábamos viendo con respecto a la llave. Probablemente, estas van a ser llaves foráneas, ¿verdad? De hecho, tanto Country Language como Siri tiene este atributo, Country Code, que realmente se está refiriendo al Code adentro del Country. Luego tenemos un distrito y tenemos la población, ¿verdad? Que sería un número. Entonces, los demás no nos interesan por este momento solo cuando empecemos a crear precisamente la parte de los atributos. Entonces, si vemos una parte muy conceptual, lo primero que tendríamos que hacer es empezar a construir las tablas. Empecemos con la parte de Country y con la parte de Country Language. Recuerden que ya cuando subimos a la parte de Barker los nombres de las entidades por regla los vamos a poner con letras mayúsculas por el momento no utilizamos guiones bajos aunque la base de datos podría tenerlo o incluso no tenerlo, la verdad podría estar continuo, es decir, quitarle los espacios en blanco. Acuérdense, aunque en Barker eso no importa. Entonces, como es algo muy conceptual, por eso aquí entonces yo estoy poniendo una tabla Country y una Country Language con un espacio en blanco que no necesariamente así va a ser la base de datos. recuerden que en las próximas clases que miremos hay un tema de mapeos y en el tema de mapeos vamos a ver esa parte, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para analizar la parte de quién es, qué tipo de asociación hay entre ellos dos? Vimos que Country tiene un código, ¿verdad? Lo vamos a poner por acá. Lo voy a poner abajo porque eso no va a formar parte de eso. En Country tengo Code y aquí un Country Code. Entonces, normalmente, pues, vamos a decir que se está refiriendo precisamente al código que hay en este país. Ahora, ¿cómo es la asociación? Con tan solo recordarnos la parte a nivel relacional se llama cardinalidad porque es el número de tuplas. Pero ahorita, pues, esa cardinalidad la vamos a construir de forma general. No exactamente sabiendo que hay 239 países y aquí hay 984 idiomas. Precisamente, esa es la cardinalidad a nivel relacional. pero a nivel conceptual, la cardinalidad se puede convertir en muchos. ¿Cómo sabemos de cuándo a cuánto va a ir? Sabemos que Country Code sería entonces aquí una llave foránea y para este lado sería mi llave primaria. Entonces, acuérdense que ya habíamos asociado que donde está la llave foránea va en muchos. Ahora, constatemos eso. De hecho, sería esta parte, ¿verdad? ¿Será que de aquí yo puedo desprender? Lo voy a hacer así de forma muy básica. ¿Podría desprender los 984 idiomas? Y pues básicamente sí, porque ya habíamos hablado de que puede caber de tres a cuatro veces. Entonces, en realidad, en promedio, por cada país va a haber tres o cuatro idiomas asociados. entonces, podríamos decir que eso está correcto. Entonces, es una relación precisamente de uno a muchos, ¿verdad? Ahora, el asunto es que no sé realmente cuál es la opcionalidad, la cardinalidad ya la definí, uno a muchos, pero no tengo la opcionalidad de cada uno de ellos. Ahorita lo dejé continuo, pero en realidad yo tengo que saber exactamente cómo es esa cardinalidad, ¿verdad? Porque no solo puedo dejar una relación de uno a muchos y así dejarla, ¿verdad? Para eso necesito un par de consultas y aquí se las muestro. Por ejemplo, ahí, pues la consulta es un poco grande, pero en realidad solo son tres subconsultas que las vamos a ver. Primero, necesito saber dentro de country language, es decir, dentro de los idiomas, cuántos códigos de país distintos tengo. ¿Verdad? ¿Eso para qué me va a servir? Precisamente para saber cuántos países estoy definiendo. Ya teniendo esos países, necesito contarlos. Entonces, por esa razón, la, por decirlo así, la consulta se amplía. entonces, voy a contarlo y como llamémosle una columna de etiqueta que va a ser el nombre de la tabla, pues solo le puse country language para que pueda aparecer como que fuera la consulta misma. Entonces, voy a contar precisamente from esa subconsulta que va a ser precisamente todos los países diferentes o al menos el código de país diferente que está en contra el lenguaje. ¿Verdad? Cuando estoy haciendo esto, es decir, una subconsulta dentro del from, necesito ponerle un nombre a esa tabla para que no sea una tabla simplemente sin nombre, sino que es una tabla temporal con nombre, entonces, por eso le tengo ahí un ad foe. Ese foe o foe como a veces le llaman, simplemente es un nombre que en noticias de la computación se utiliza mucho para designar algo que no tiene nombre. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden utilizar eso, pueden utilizar tempo, pueden usar lo que fuera un foe como un tempo. ¿Verdad? Entonces, pues básicamente es eso. Pero además, yo necesito compararlo con la cardinalidad de, no solamente, aquí estoy viendo la cardinalidad que hay en el idioma, pero también necesito el país, eso ya lo habíamos visto, pero lo quiero poner junto, entonces, le pongo paréntesis a la de abajo, le pongo paréntesis, a la de arriba y los uno, con un union. ¿Verdad? Entonces, de esa manera yo voy a mostrar las dos, llamémosle, los dos recuentos de países dentro de cada uno de las tablas. ¿Para qué me va a servir eso? Para ver la opcionalidad. Entonces, veamos los resultados. Por un lado, en la parte de países, ya habíamos platicado de que yo tengo 239 países. Entonces, esa es la cardinalidad a nivel relacional. Sin embargo, en la parte de idiomas, yo tengo un recuento de 233 países, que es lo que me da el listing, ¿verdad? El count of listing. Entonces, hay menos. ¿Vaya que no hay más? Porque si hubiera más, hay un problema de integridad. ¿Verdad? No pueden haber más de 239 países, porque entonces significa que hay un país que no existe. Eso lo que hace es que no tenga integridad referencial. Ahí, si hay un problema, hay que arreglarlo. Si son menos, no hay problema. Y lo que significa es que hay ciertos países en los cuales no están asociados a algún idioma. Probablemente por error de la base de datos, por falta de información, por el motivo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar la integridad en este sentido? Lo único que podemos hacer es dejar una opcionalidad. Es decir, que esa parte sea un puede, ¿verdad? No, un debe. Si fuera una opcionalidad, llamémosle continua, es decir, obligatorio, significa que deberían existir los 239 países del lado del hijo, es decir, del lado del idioma. Pero, como no es así, entonces, de hecho, voy a encontrar seis países que no están asociados. No sé cuánto tiempo va a pasar así en mi base de datos en producción. De hecho, si tomamos en cuenta tiempos, eso ya tiene años, desde hace más de 10 años creo que crearon las bases de datos y no han habido cambios. Entonces, y si hubieran habido cambios, pues, han sido relativamente pocos, pero, al menos esta parte no ha cambiado. Sigue manteniéndose esa diferencia. Eso significa que es opcional, ¿verdad? De padre hacia hijo. Ahora, ¿cómo miramos la opcionalidad del hijo hacia el padre? Bueno, esta consulta que está aquí abajo. Verificar que dentro de Country Language, el código que está haciendo referencia a Code en Country, que sería Country Code, de hecho, esa es mi llave foránea, quiero verificar si tiene valores nulos. Entonces, pues, básicamente, lo que quiero es hacer, ejecutar esta consulta. Contar todas las tuplas que me salgan de Country Language, donde el Country Code, que es la llave foránea, sea igual a nula. de hecho, la respuesta es cero. No hay ninguno. ¿Qué significa eso? Que el lado del hijo, en la sucesión que estoy planteando, no hay tuplas sin una llave primaria, es decir, todas las tuplas tienen llaves foráneas, perdón, son foráneas, y son llaves foráneas que existen, y sé que por el número probablemente están dentro del conjunto de los 239, porque son 233, es un subconjunto. Por lo tanto, esa es una opcionalidad obligatoria, ¿verdad? Es decir, continuo, es un debe, del lado del hijo. Entonces, es la asociación que hemos estado utilizando desde que empezamos a ver modelo de la entidad de relación con la asociación Barker, la convencional, por decirlo de esa manera. Entonces, tenemos esta esta asociación donde el origen o llamada la entidad padre es country y la entidad hija o hijo es country language, ¿verdad? Y dentro del padre, pues, es una parte discontinua y la parte del hijo es continua. Eso nos va a servir precisamente para leer las oraciones. ¿Se recuerdan? Lo que oraco le llama Erdish es esto, ¿verdad? Si me voy de izquierda a derecha significa que cada país puede, ¿por qué puede? Por esto, ¿verdad? Puede hablar uno o muchos idiomas, ¿verdad? Acuérdense que vamos de izquierda a derecha. Otra cosa importante es que si se dan cuenta aquí a la hora de estar leyendo esta oración, yo digo cada país, cada país me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? Puede, ya me refería a esto, que es lo discontinuo. Hablar uno o muchos, uno o muchos es la terminación, ¿verdad? Y los idiomas es lo que tenemos por acá. Entonces, lo que nos queda sobrando, por decirlo de esta manera, en realidad podría servirnos para escribir la palabra asociada a la asociación. Hablar. Por eso se le puse aquí hablar. Entonces, a veces preguntan, bueno, pero estas etiquetas que se le pone a la asociación, ¿qué es lo que debería llevar? Incluso en las documentaciones de Oracle a veces pueden haber cosas diferentes, incluso cosas conjuntas, dudadas. Por ejemplo, en inglés aparece have como la forma de tener, pero en realidad es porque es un, por ejemplo, si tiene la palabra, recuerden que si es un puede, es un debe, debe ser un maybe o puede ser un must be. Entonces, cuando nosotros le agregamos eso, es como que hubiera sido en may, podría ser como un can, puede ser entonces can have. por eso es de que a veces en inglés aparece un have. Pero, si estamos hablando realmente de country, en realidad country tiene, a la hora de conjugarlo, entonces ustedes van a encontrar el has. Entonces, a veces hay modelos que tienen la palabra have, hay otros que tienen la palabra has, y a veces uno dice, bueno, pero ¿cuál de los dos voy a usar? ¿Conjugado o no conjugado? Entonces, para que se les haga más fácil, por eso se los escribí aquí, bueno, esto es en español. La palabra que está acá, en la oración, es la que debería de aparecer acá. Entonces, por ejemplo, si yo ya leí la oración, cada país puede hablar uno o muchos idiomas, ya sé que cada uno corresponde cada país acá, él puede para acá, él uno o muchos para acá, idiomas para acá, entonces lo que me hace falta es hablar para acá. Entonces, esa es la palabra que tendría sentido que vaya ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad, cada una de las oraciones, por lo tanto, no debería tener un has, si fuese en inglés, debería ser un has, porque es un canhap, por ejemplo. Entonces, pero son cuestiones ya de forma, en realidad, no hay una regla que me determine cómo lo pongo. Si yo quiero, podría decir en cada país se habla y aquí podría yo escribir se habla. O sea, es simplemente la forma. Pero para que no tengan problemas ustedes con eso, por eso les digo, hagan mejor la oración, si es que lo están haciendo así formalmente, ya teniendo la oración, pues entonces ya miren cuál es la palabra que por decirlo así sobra en esa parte. Ahora veamos de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda yo voy a encontrar, por ejemplo, que cada idioma, entonces, cada idioma, me estoy refiriendo a esta parte, ¿verdad? Debe, eso es lo obligatorio de acá, ser hablado en uno y solo un, eso lo que significa es la terminación, que en realidad puede ser continuo o discontinuo, lo que me importa es si es una línea o es una pata de gallo. Y país, ¿qué se refiere a esto? Recuerden que ahorita estamos de derecha a izquierda, entonces, lo que nos quedó sin mencionar es todo lo que está aquí adentro. Entonces, eso que nos queda precisamente ser hablado en, debería de ser lo que está acá. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros quisiéramos leer la oración, aunque no tengamos lo de abajo, imagínense que esto no estuviera, entonces, podría yo decir la oración, por ejemplo, cada país puede hablar uno o muchos idiomas, ¿verdad? y si nos vamos de derecha a izquierda, cada idioma debe ser hablado en uno y exactamente uno o uno y solamente un país. Alguien va a decir, bueno, pero entonces estamos tomando en cuenta que el español va a ser diferente en cada país. Ahí tenemos algún sentido en el hecho de que es country language, es un idioma que se habla en dicho país, significa que va a tener un poco redundancia, sí, pero ya la base de datos lo tiene de esa manera. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no mejor se hizo una tabla que diga idioma? Y entonces yo podría tener una relación de muchos a muchos. Esa sería, ya cuando lleguemos a la parte de normalización, tendría que haber sido lo ideal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, haber dicho que yo aquí, por ejemplo, lo voy a poner así. Yo en realidad aquí tendría que haber tenido language, y ahí sí, no tendría que tener español muchas veces, solo una vez. Y de hecho, tendría esta asociación como una asociación, o una, perdón, una entidad intersección o asociativa que rompe la relación de muchos a muchos. Porque en realidad es como que tuviera una relación de muchos a muchos para acá, ¿verdad? Pero lo voy a romper con esa intermedia y de esa manera lo estoy haciendo. ¿Qué está pasando con esta base de datos? Que no existe esa tabla, es decir, solo está dejando la tabla intersección. Entonces, sí, es una relación de uno a muchos y aquí lo que va a suceder es que hay mucha redundancia. Porque la definición del idioma está puesto dentro de country language, ¿verdad? Hace falta esa otra entidad. Lo que pasa es que recuerden que hay bases de datos que por cuestiones de eficiencia que no quieren hacer tantos joints empiezan a reducir el número de entidades o en tablas si estamos hablando de SQL. Entonces, eso, además de provocar cierto problema de redundancia, también podría haber otro tipo de problemas. Entonces, pero para cuestiones aquí técnicas es lo que estamos haciendo. Ya después podríamos nosotros proponerle, por ejemplo, a nuestro cliente un mejoramiento en el modelo, ¿verdad? Eso es diferente. Ahorita, como estamos tal, como estamos viendo el producto, estoy construyendo el diseño y eso es así. Entonces, ya tengo la primera asociación que me hace falta a las demás asociaciones. Sería, por ejemplo, con la tabla ciudad, que sería Siri. ¿Verdad? Recuerden, estoy tomando en cuenta los nombres en inglés porque así está la base de datos, pero en realidad los tendría que haber puesto en español para que tenga concordancia con las palabras que estoy dejando en las asociaciones, ¿verdad? Pero ya ustedes ya saben de dónde viene la base de datos por eso que tiene esos nombres. No quiero cambiarle los nombres para no entrar incluso en los nombres en los atributos. También se los voy a dejar como está. Pero si está en inglés, pues los estoy dejando en inglés. Entonces, ahora nos toca con Siri. En este caso, pues, lo mismo. Tengo que hacer una consulta, solo que ahora voy a cambiar los nombres. En vez de analizar la parte de country language, lo que yo quiero ver es todos los códigos de país que están en ciudad y que sean distintos. ¿Verdad? Recuerden que como estoy utilizando un union para que salga en una sola consulta, el union es una unión de conjuntos. Eso significa que no hay un orden. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, como están viendo, arriba yo puse country y abajo puse Siri, pero la respuesta está al revés. ¿Verdad? No está ordenado en ningún lado. O sea, incluso si yo le quito las etiquetas de country y Siri, es probable que hasta me lo mueva los nombres. ¿Verdad? Eso va a depender de cómo fue construyéndose precisamente la consulta. ¿Verdad? Entonces, por eso es que le estoy poniendo las etiquetas para que ustedes sepan de quién estoy hablando. ¿Verdad? Entonces, este es country porque yo sé que estoy viendo la tabla esta. Este es Siri porque yo sé que estoy accediendo a la tabla Siri. Entonces, por eso es de que lo estoy mostrando así. ¿Verdad? Entonces, por un lado, yo sé que la parte de Siri tengo 232 países. Pero acuérdense que el conteo de países son o es 239. Al menos es menos. Entonces, no hay tanto problema. Ya habíamos hablado de que si hubieran más, hay un país que no está registrado en la tabla país. si hubieran más en Siri, ¿verdad? Pero son menos. Entonces, eso significa que hay países que no tienen ciudades asociadas para esta base de datos. No significa que esos países no lo tengan. ¿Verdad? cada país debería tener al menos una ciudad porque es donde va a estar viviendo la gente. Pero para la base de datos eso no se está cumpliendo. Y dicho de esa forma, eso significa entonces que es opcional. Es decir, es discontinuo en la parte del padre. ¿Verdad? Si regresamos a la parte del modelo, lo que queremos decir es que conceptualmente decimos que un país va a tener muchas ciudades. ¿Verdad? No es al revés, ¿verdad? Una ciudad tiene varios países. Entonces ya sé que la asociación es así. Pero lo que estoy analizando es cuál es la opcionalidad de cada uno de ellos. Ya vi que aquí va a ser discontinuo. Ahorita quiero ver si es continuo o no del otro lado. Entonces para eso es la otra consulta. De hecho la otra consulta me arroja que tiene cero nulos en la parte de las llaves foráneas, la parte de Siri. Entonces eso significa que no hay nulos, por lo tanto del lado del hijo, es decir, donde están muchos, la opcionalidad es obligatoria, es decir, es continua. Entonces es la misma la forma estándar de poner las asociaciones, ¿verdad? Entonces lo pongo por acá, igual, discontinuo en el padre, continuo en el hijo, donde están muchos. Otra vez la oración, ¿se recuerdan? podríamos tomar la lectura de esto, de izquierda a derecha, cada país puede tener una o muchas ciudades. Lo que nos queda por decir así sobrando, cada país ya lo leí, puede, ahí está, ¿verdad? Es el discontinuo, una o muchas es la parte de la terminación y ciudades es Siri. Lo que me hace falta es tener y eso está acá. En la oración de derecha e izquierda, cada ciudad, esto ya está, lado izquierdo, debe, es lo continuo, pertenecer a, que es lo que me hace falta, eso está acá, uno y un solo es la terminación país, ¿verdad? País sería la entidad. Entonces, por esa razón, esas serían las palabras que le voy a asociar precisamente a la asociación. Entonces, cada país puede tener uno, una o muchas ciudades mientras que de derecha a izquierda, cada ciudad, ciudad, debe, porque es continuo, pertenecer a un, y un solo país, ¿verdad? Eso, pero ahí me faltó la tilde, pero ahí se la colocan ustedes. El, ahí ya tenemos dos, ¿verdad? Perfecto. El problema y de hecho van a haber varios problemas en la base de datos serían estos. Por ejemplo, yo les puse estas que podría yo encontrar. Esta es la llave primaria, ¿verdad? De país. Pues lo dejaron así. Sabemos que como es un código de tres letras, probablemente por eso lo dejaron como una llave primaria, porque no va a cambiar. Entonces, pues ya sabemos que es de tres letras y construimos precisamente la llave primaria, ahí se va a crear un índice. Entonces, probablemente no va a haber tanto asunto ahí. Vean esta. esta es una columna que se refiere a los continentes y un poco extraño porque dice Norteamérica y Suramérica y, bueno, dejémoslo solo así. Ya sabemos nosotros que es un solo continente, pero no sé por qué razón a veces lo separan de esa forma. Entonces, aquí hay un problema, ¿verdad? Porque vamos a tener 239 países y cada uno de ellos van a haber repetidos. Por ejemplo, aquí incluso en solo este pedacito que son 15 tuplas, Asia está repetido tres veces, Norteamérica está repetido cuatro veces, Europa hay dos, Oceanía hay dos, Sudamérica hay uno. Entonces, vemos que hay repeticiones. eso significa que o arreglamos para dejar esta columna con un con un enum, por ejemplo. Necesitamos definir aquí un enum o una columna de tipo enum para definir estos nombres, ¿verdad? Y que no me den problema con la parte de redundancia porque entonces alguien si se equivoca en Norteamérica lo puede poner sin la H. ¿verdad? O América con mayúscula, América con minúsculas, eso ya son cosas diferentes. Necesito precisamente darle el enum si no va a crecer. Si yo sé que esto puede variar y puede crecer, entonces no debería ser el enum, debería ser otra entidad que sería como tipo de catálogo, ¿verdad? Entonces, catálogo que está alimentando continente si es que varía. Pero como yo sé que los continentes no están variando, lo tengo que dejar con un enum. Incluso en esta base de datos lo están dejando como un atributo, ¿verdad? También la parte de región también es pues precisamente lo mismo. Debería tener un enum o si yo sé que puede crecer, pues dejarlo como una entidad separada. también tengo la forma de gobierno que a veces no lo utilizo en todos los países, pero en algunos países sí, ¿verdad? Entonces, hay unos que se repiten y hay otros que no, pero podría ser también un enum para que no tenga problemas en la parte cuando se repite o crear una, si es que se están creando nuevas formas en el tiempo, pues crear una entidad adicional, ¿verdad? Entonces, solo se los quería mencionar que eso habría que tomarlo en cuenta. Este código que aparece acá es por decir así un código alternativo de país, pero es de dos letras. Podría ser una llave única, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestro modelo de entidad de relación deberíamos de definir que es una llave única, pero no lo sabemos, ¿verdad? Habría que investigar un poco más acerca de cuál es la razón por la cual está esta llave ahí, probablemente verificar que no hayan repetidos y probablemente definir cuánto sería el máximo de países que podrían haber con un código de dos letras. Probablemente es por histórico que lo tienen así. En algún momento se empezó a crecer el número de países en el mundo y ya no caben las dos letras, pues por eso es de que usamos tres. Con tres ya es suficiente, el número de combinaciones no va a pasar. Y si en algún momento de la historia hubieran, no sé, cientos más de países creados, que sería algo bien raro, pero si pasara, pues habría que cambiar otra vez la llave en vez de que sea un código de tres letras para cada país, uno de cuatro, ¿verdad? Entonces, pero son cuestiones ya de decisión, ¿verdad? Pero hay otro atributo que está acá. Este atributo se refiere a la capital y vean cuál es el dominio. No les digo el tipo de dato, ¿verdad? Porque el tipo de dato ya sé que es un número. Estamos hablando del dominio. El dominio va a ser un, son números y de hecho aquí yo solo estoy tomando una muestra de 15, de 15 tuplas, pero podría haber agarrado toda la tabla y analizarla. Pero si se dan cuenta el dominio son números que empiezan desde uno y no han alcanzado mayor que ciento y algo. Y si me pongo a ver las demás tuplas es probable que no me pase de los 239, ¿verdad? O incluso podrían haber más a los 700 y algo o 900 que vimos en la otra cardinalidad o podría llegar a acercarse a los 4079 que sería la última. De hecho, como les digo, solo estoy tomando una muestra. Si yo tuviera todos los países, los 239, yo podría ver aquí cuántas, llamémosle cuántos números, incluso cuál es el rango de esos números, que eso me va a definir cuál es el dominio. Entonces, más adelante yo voy a ver que ese dominio corresponde precisamente a este otro que es el de Siri. lo que está sucediendo es de que estoy teniendo una asociación entre ellos, aunque no la muestre de forma explícita, yo lo puedo tener, ¿verdad? Entonces, como los dominios corresponden entre sí, yo sé que una es llave primaria y una es llave foránea, ¿verdad? Si me pongo a analizar en la parte de país, resulta que en la parte de país, lo único que tengo yo como llave es esta, y ahí tengo un nombre, en los nombres de las ciudades, tengo una llave foránea, que es el país al cual pertenecen, pero acuérdense que eso es pertenencia, ¿verdad? No es otro tipo de asociación. Tengo el distrito, depende de cuál va a ser el distrito en cada uno de los países, y una población es un número. Entonces, la única llave primaria sería esta. Si esta columna es la llave primaria, significa entonces que aquí debería ser una llave foránea. Por lo tanto, va de una asociación de aquí para acá, aquí sería la eforánea, sería la entidad hija, y aquí sería la entidad padre. No sé si es una razón de uno a muchos, ahorita voy a hacer otras consultas para ver eso, ¿verdad? Lo que sí sé es que comparten el mismo dominio. Entonces, son ciudades que comparten ser la calidad de capital, ¿verdad? Es una característica más. Hacemos las mismas consultas, por aquí, por ejemplo, yo quiero ver la parte de ciudades. Lo voy a poner en city, son los 4.079. En la parte country, yo quiero ver, ah, miren ahora, yo voy a contar las capitales. ¿Sí? que están dentro del país. 232. O sea, que aunque correspondan al dominio, de las 4.079 ciudades, solo 232 están correspondiendo a ser una capital. Si se recuerdan, si hacemos una consulta para ver la cantidad de países, nos hubieran salido los 239. ¿Sí? como hay 239 países, yo tengo 232 ciudades distintas como capitales, entonces, estoy viendo que solo cabe una vez. No cabe varias veces, como vimos en las anteriores ocasiones. Entonces, aquí solo cabe una vez, ¿verdad? Y lo que estoy viendo es de que muchas no van a aparecer. tendría que tener 4.079, pero en realidad solo tengo 232 llaves foráneas. Entonces, ahí la parte es que la opcionalidad pues es discontinua o es opcional. Significa que no todas las ciudades van a participar como capital. ¿Verdad? Entonces, ahora está al revés. Aquí estamos viendo, analizando la parte de la terminación de la entidad hija. Ahora veamos la del padre. En la parte del padre resulta que yo quiero ver cuántos países, por eso estoy accediendo a país, capital, que sería el campo en el cual va a ser la llave foránea, sean nulos. Solo para ver dentro del hijo cuántos nulos hay, es decir, cuántos huérfanos. Y de hecho, eso no había sucedido. Ahora aparecen siete. ¿Verdad? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los 232 y lo sumamos con los siete, eso me va a dar 239 países. Significa que me cuadra exactamente. Por lo tanto, es una relación de uno a uno. ¿Verdad? Y, además, tengo en la parte del hijo opcionalidad y tengo en la parte del padre también opcionalidad. No todos van a aparecer así. Entonces, la entidad padre sería Siri, la entidad hija sería country, es una relación de uno a uno con la parte discontinua para ambos. Ahí lo estoy agregando. De hecho, las oraciones serían estas. de izquierda a derecha, cada país puede tener como capital una, porque es el extremo, y solamente una ciudad. De derecha a izquierda, cada ciudad puede, porque está discontinuo, ser la capital de uno y solamente un país. ¿Verdad? Ahí es donde estoy leyendo la segunda parte. Por eso es de que estoy dejando esas palabras como la parte de la asociación para explicar un poco más la parte de la asociación. Tener como capital, ¿Verdad? Porque no le estoy llamando capital a Siri. Entonces, sí tengo que indicar cuál es el rol que te está tomando. Y la otra que también es puede ser la capital de uno y solo un país. Por eso esas palabras están apareciendo acá. Tener como capital y ser la capital de. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, ya tengo las tres asociaciones que corresponden precisamente a mi modelo. ¿Verdad? Luego, lo que procede es analizar cuáles son los atributos. Ya habíamos hecho eso desde el principio. Se los puse aquí en la esquina. Tengo cinco atributos para la parte de Siri y de hecho por eso los estoy colocando de este lado. ¿Verdad? Entonces, ahí tengo los atributos. Uno de ellos no va a aparecer. Es Condry. ¿Por qué no aparece? Porque ya saben ustedes que con la anotación Barker las llaves foráneas no las voy a colocar. Están implícitas acá. ¿Verdad? Yo sé que donde están muchos está la edad de foráneas. Pero en Barker si estoy a nivel conceptual no necesito colocar el Constry Code. ¿Verdad? Es por eso aquí solo aparecen cuatro atributos no los cinco que deberían de ser. ¿Verdad? ¿Por qué no aparece otro más por el de arriba? Porque acuérdense que la dirección precisamente está alimentando el de aquí para acá para esta pero esta va a alimentar de aquí para allá. Entonces la llave debería estar del otro lado para el caso de la relación de uno a uno. Entonces pues esos serían los atributos precisamente para sí. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo que todos son obligatorios? Tuve que haber hecho una consulta por cada uno de los atributos para verificar si hay valores nulos en cada uno de ellos. Si hubiera valores nulos en cada uno de ellos entonces en vez de ponerle un asterisco le tengo que poner una O minúscula ¿Verdad? Entonces pero por el momento los cinco atributos pues no tienen esos valores. Para la parte de country language hay cuatro cosas importantes ya sé ya sé que hay un atributo que es una es una de foránea del lado de country language que se llama country code pues entonces lo dejo así. Sin embargo sé que ese country code se recuerda anteriormente habíamos dicho que va a ser parte de la llave primaria porque language también lo tiene que ser. ¿Se recuerdan? Habíamos visto un poco de eso. Entonces como hay varias varios idiomas pertenecientes a un solo país pues no solo lo puedo dejar country code como llave primaria le tengo que agregar uno más que sería la parte del lenguaje o idioma. Entonces en primer lugar country code va a ser una llave foránea que la voy a convertir en primaria por eso lo desmarqué aquí por eso tengo esa línea perpendicular. ¿Se recuerdan en los modelos anteriores? No estaba de esa línea perpendicular ahora la estoy colocando porque yo ya sé que la llave primaria que viene de country que va a ser una llave foránea en country language va a ser primaria al mismo tiempo por eso le estoy colocando este símbolo así. Además pues idioma va a ser otro 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 atributo que forma parte de la llave primaria de ahí los otros dos atributos si es oficial y el porcentaje pues son atributos simples que además son obligatorios porque revisé que en cada uno de ellos no hubieran valores lundos. ¿Verdad? Entonces así quedaría. Ahora veamos la parte de country. La parte country pues sí hay muchos atributos de hecho hay 15 algunos de ellos pues no tendrían que aparecer se recuerdan que vamos a por ejemplo este es una llave foránea que viene de Siri entonces esa no va a aparecer los que habíamos platicado además de continente región y forma de gobierno por el momento pues son simples atributos que necesitó resenquilos con una NUM pero no están formando parte para construirse como una tabla adicional que de hecho no van a variar adicionalmente se recuerdan les había dicho que había que verificar cada uno que fuera nulo aquí en las dos anteriores no ha habido problema ahora en este sí por ejemplo si yo reviso la expectativa de vida me sale que hay 17 países que no la tienen significa que esta tiene que ser opcional ¿Cuál otro? GNP Old 61 también es opcional y Head of State que también me da uno por ahí que también es opcional acuérdense que ahorita no estamos analizando si debería o no ser un atributo opcional eso ya son cuestiones conceptuales que ustedes como regla de negocio le tienen que preguntar a su cliente lo que estamos analizando es si se está cumpliendo ya en la base de datos y de hecho aquí no se está cumpliendo por lo tanto esos tres atributos los tengo que dejar opcionales ¿verdad? entonces con esas consultas me me voy a guiar para definir que esos tres a la hora de hacer el modelo yo ya puse ahora del lado izquierdo todos los atributos y esos tres están acá expectativa de vida ginepeo y head of state esos tres en vez de ser obligatorios tienen la parte opcional capital no está porque capital está aquí está en la forma implícita de la de la asociación como aquí es la parte hija entonces se recuerdan habíamos dicho que donde están muchos están las de alforáneas pero una relación de uno a uno no lo puedo saber de la única forma de saberlo es que yo sepa que quien está alimentando a quien y como ya les había dicho que de si se va hacia country entonces aquí está la parte hija entonces por eso capital ya no aparece porque esa es una de alforáneas implícita ¿verdad? entonces sí, buen día ¿cuál? ¿los tres atributos? ah bueno lo que pasa es que recuerda que cuando un atributo es opcional significa que va a aceptar nulos ¿verdad? entonces si acepta nulos significa que en algún dado caso en algún instante de la historia de la base de datos me tiene que aparecer un valor nulo entonces lo que tienes que hacer es hacer consultas sobre cada uno de los atributos como estas que yo estoy poniendo aquí select count con un asterisco from country que es la tabla que estoy analizando where el atributo que es life expectancy is null eso significa que yo quiero contar del país todos los atributos que corresponden a la expectativa de vida y que además sean nulos de hecho la respuesta me dio 17 eso significa que hay 17 nulos en este hay 17 nulos entonces por lo tanto si hay nulos tu atributo tiene que aceptar nulos para que nosotros aceptemos nulos en un atributo ya en la parte de Barker lo que vamos a hacer es colocar esto ese símbolo como una O que es de opcional lo mismo va a ser para este claro y lo mismo sería para este esos tres de ahí si tú haces consultas de todos los demás de hecho yo los hice para cada uno de ellos incluso a los que están en otras entidades porque no solamente este estos y estos por eso les puse el asterisco porque es obligatorio ninguno me dio en las consultas que yo probé de hecho es la misma consulta si se dan cuenta ¿verdad? solo hago la misma consulta solo le estoy variando bueno en país es lo mismo ¿verdad? eso no va a cambiar lo único que varío es el atributo que estoy analizando entonces así tuve que haber probado code, name, continent, region la parte de la parte del área el año de independencia la población y todos los demás y solo esos tres de todos los 15 me aparecieron algunos nulos eso significa que lo tengo que poner opcional y por lo tanto aparecen con esa o ya en la parte del modelo de entidad de relación con orientación barque ¿verdad? ¿alguna otra duda? vamos bien hasta acá ok entonces así les tendría que quedar el modelo ¿verdad? ya completo con la parte incluso de los atributos para incluso para ver si los atributos son obligatorios si son opcionales cuáles son las llaves primarias y si hay una llave primaria que es compuesta así como en la parte country language ya lo estoy definiendo aquí con llamémosle notación de la barra perpendicular cerca del muchos eso significa que copio la llave primaria que la llave foránea se convierte a ser una llave primaria del hijo ¿verdad? que hay que tener cuidado con las otras notaciones por eso ahora vamos a ver la comparación con las demás notaciones ¿verdad? entonces así nos quedaría nuestro diagrama en la parte de la notación Barker ahí termina el tema de ingeniería inversa de hecho lo único que hacemos son muchas consultas como para poder analizarlos y poder crear este modelo ¿verdad? pasemos a la notación IE o ingeniería de información en inglés también a veces le llaman notación Jane Martin o de una forma muy coloquial la notación pata de gallo hay que tener cuidado porque Barker también utiliza la pata de gallo entonces Barker no es pata de gallo la pata de gallo original es la notación IE ¿verdad? la notación pata de gallo o crossfoot en inglés tiene muchas versiones y autores no hay una versión oficial o estándar como para determinar cuáles deberían de ser las formas correctas de utilizarse se han hecho por de facto en los últimos años desde que aparecieron la más adecuada es la que maneja de manera intuitiva las cardinalidades y opcionalidades ¿verdad? que es de manera explícita y que estén ambos tanto mínimo como máximo en cada uno de los dos lados a veces aparecen modelos ustedes pueden ver en internet en algunos libros incluso usan la notación crossfoot pero no utiliza las dos los dos símbolos por ejemplo lo que les estoy hablando es esto ¿verdad? si yo tengo algo como esto yo debería tener así cuatro símbolos porque son dos máximos y dos mínimos ¿verdad? eso es la notación IE pero a veces van a encontrar cuestiones como estas solo una raya de este lado en la parte izquierda en vez de dos es porque están suponiendo que como es uno a muchos entonces ese uno incluye una opcionalidad o sea no hay opcionalidad pero lo que pasa que aquí en esta parte yo podría tener que es un uno pero podría no existir ¿verdad? imagínense que hubiera un tipo de de asociación así yo aquí puedo tener ceros entonces para dar esa opcionalidad esta forma que me están dando solo una línea no me lo determina entonces este tipo de modelos mejor hay que tratar de evitarlos porque no me dan totalmente la opcionalidad de cardinalidad o sea me la tengo que suponer si la supongo pues entonces y si la supongo bien pues estaría correcto si no estaría mal entonces esta forma llamémosla explícita es la que comúnmente conocemos con la notación ingeniería de la información o sus iniciales y e ¿verdad? en inglés ¿qué elementos hay de la notación? solo déjenme ver algo no no se los coloque acá pero en cuanto a la historia que estaba platicando acá que hay muchas versiones de autores lo que pasa que imagínense en las finales de los setentas aparece un artículo y lástima no actualicé la presentación pero se los voy a mencionar hay un artículo si no estoy mal el autor de apellido Gordon este autor propuso por primera vez la pata de gallo yo creo que en la historia se los puse en otra presentación no estoy seguro pero lo voy a revisar y si no se los comparto incluso él no le llamaba pata de gallo pero fue la primera vez que aparece esa notación que parece una pata de gallo ¿verdad? entonces pero él utilizaba otro término para mencionarlo más adelante ya James Martin fue el que empieza a hacer las publicaciones se recuerdan en artículos de revistas para definir la parte de la notación eso ya fue más adelante entonces fue como agarrar la notación original de Gordon de los setentas modificarla porque esa notación original también le hacían falta algunas cosas no estaba tan completa tampoco James Martin básicamente la compuso entonces por eso hay mucha gente que a veces dice la notación de James Martin porque fue el que lo definió pero es que hay varios autores no fue el único ¿verdad? entonces y él incluso le llamaba de esa forma ingeniería de la información las entidades se encierran en rectángulos y no son rectángulos con las esquinas redondeadas como Barker entonces si hay una diferencia de rectángulo como tal con las esquinas llamémosle cuadradas por decirlo de esa forma el nombre el nombre es libre cada entidad tiene tres segmentos como la parte de UML está dividida en tres partes el primero es el nombre de la entidad el segundo tiene atributos y el tercero tiene las restricciones de las llaves primarias la llave primaria aparece con la letra P en vez de un numeral como Barker al inicio se especifica como la restricción también abajo en la tercera parte del rectángulo además la llave foránea aparece de manera explícita no como Barker que aparece de forma implícita y aparece en el segundo segmento con una letra F para decir que es la llave foránea ¿sí? ¿qué otras cosas importantes? como les decía ¿qué les iba a mencionar? no, ahí estamos dividido en tres partes ahorita vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta luego también los símbolos de la cardinalidad de opcionalidad son 0, 1 y 1, muchos que sería la pata de gallo ¿verdad? solo están esos tres el símbolo de la cardinalidad va pegado al rectángulo eso sí es importantísimo la cardinalidad va pegada al rectángulo no importa si es la cardinalidad de la entidad padre o de la hija siempre está en el extremo ¿sí? y pegado a esa cardinalidad va la opcionalidad que es la parte mínima este es el máximo y este es el mínimo ¿sí? los símbolos de en medio por lo tanto son opcionalidades y los símbolos de los extremos que están pegados al rectángulo son las cardinalidades la transferencia de llave primaria es decir cuando hay asociaciones que son identificadoras se recuerdan en Barker es una línea perpendicular pero acá como ya estoy usando las líneas perpendiculares para indicar el 1 ¿verdad? para los mínimos entonces aquí se tiene que representar por una línea discontinua cuando no se transfiere y se dan cuenta ¿verdad? o sea ahí empieza a a confundirse si la gente no tiene bien clara la diferencia entre las anotaciones sí hay una forma discontinua en IE o en Crossfoot pero es completa no es a la mitad como en Barker ¿verdad? y cuando es discontinua lo que se está refiriendo es que no transfiere la llave primaria hacia la llave foránea y es al mismo tiempo como primaria ¿sí? entonces cuando no sucede la llave foránea aparece como una F en el segundo segmento pero si la línea es continua sí se transfiere entonces la llave va a aparecer en vez de solo F va a aparecer con una P porque es foránea y primaria al mismo tiempo ¿verdad? y cuando estoy hablando de línea continua discontinua es toda la línea de la asociación no a mitades como hace Barker ¿verdad? esas son las diferencias y aquí podemos darlas cuestiones importantes acuérdense opcionalidades esta y esta cardinalidades esta y esta y en ese orden ¿verdad? hace entonces que ese orden también tenga un problema con Barker porque pareciera que estuvieran al revés las opcionalidades ¿verdad? pero eso así está definido así es la semántica así lo definieron los autores o sea ahí no hay nada que cambiar recuerden tres partes en cada una de las entidades esquinas cuadradas es decir no redondeadas son características que podemos empezar a ver en la primera parte tenemos el nombre y ahí si está separado ¿qué significa eso? que cuando hagan un modelo a mano y sean una anotación Barker por favor no vayan a separar el título porque eso no es la anotación Barker la anotación Barker no lleva separaciones ¿verdad? la anotación IE y la parte de Bachman que ahorita lo vamos a ver eso sí lo llevan y por eso así está luego viene esta parte los atributos opcionales no llevan nada los atributos obligatorios están como copiando por decirlo así la forma de Barker con un asterisco y en vez de utilizar el numeral de Barker utiliza una P para definir que es una idea primaria adicionalmente de la tercera del tercer segmento de la entidad que es esta de aquí abajo que define quién es la idea primaria de nuevo solo para identificar precisamente cuál va a ser la restricción de la idea primaria otra cosa importante tipos de datos yo en en la anotación IE y con Bachman yo puedo definir ya los tipos de datos y que aparezca de forma explícita y todo eso en la parte conceptual ya debería estar una parte lógica porque ya me estoy metiendo en cuestiones lógicas pero Barker no lo necesita aunque yo se los ponga en Data Modeler ¿verdad? los tipos de datos y Barker no los va a mostrar ¿verdad? lo mismo sería para la otra entidad ¿verdad? entonces ese sería un ejemplo de IE por ejemplo elaborar un modelo de entidad de relación ahora con anotación IE o ingeniería de información o anotación de James Martin o anotación de Crossput cualquiera de los tres nombres estaría correcto de un sistema simple para manejar libros es decir quiero almacenar libros autores y sus editoriales ¿verdad? entonces como no me están dando mayor detalle yo lo único que necesito es definir cuáles son las entidades de hecho ahí tengo una entidad de libro una entidad de autor el asunto es que es una relación de muchos a muchos ¿verdad? entonces hay que romperla después y luego tengo que los libros tienen una editorial específica entonces yo empiezo con libro y con autor aquí lo que estoy diciendo con la forma discontinua en toda la en toda la expresión de la de la asociación significa que no estoy copiando la edad primaria de uno hacia el otro ¿verdad? hay una sucesión de muchos a muchos a veces tienen la duda que por qué aparece este símbolo sin la línea y no es que no aparezca el símbolo lo que pasa es que ya les expliqué en clases anteriores data modeler cuando ustedes estiran la entidad es decir lo separan probablemente la línea es continua empieza a verse como hay una parte que sí y una parte que no entonces pareciera que no tuviera esa línea pero eso no significa nada si yo sí corro esta entidad hacia esta parte probablemente o sea es decir si lo corro hacia la derecha un poco la línea negra que está aquí si se dan cuenta va a empezar a aparecer más al lado derecho entonces ahí sí va a haber una parte que va a estar así ¿verdad? pero es si la corro a la parte izquierda o a la parte derecha para que aún vaya aumentando pero eso es cuestión de vista ¿verdad? no significa que sean diferentes es una relación de muchos a muchos ¿verdad? además estoy diciendo que es obligatoria esas son estas líneas perpendiculares a diferencia de Barker que eso significa copio la edad de primaria aquí lo que significa es que cada autor si es que lo meto a la base de datos es porque tiene un libro y si hay un libro es porque no estoy manejando pues autores anónimos siempre tienen que tener un autor incluso si no lo tiene yo podría crear ahí una tupla que se llama anónimo ¿verdad? para garantizar esa regla interidad ¿verdad? luego yo ya sé que tengo que romperlo entonces ya pensando en eso podría decir bueno pero si no tengo que tener una forma obligatoria tendría que crear un autor y esos autores tener directamente libros pero el autor puede asociarse al sistema y puede estar escribiendo su libro para poder empezar a subirlo por ejemplo si fuera sistemas como Amazon por ejemplo cuando ustedes pueden publicar su libro ustedes primero se creen como autores y de ahí pueden empezar a generar sus borradores hasta que suben un libro entonces ya se asocian con la parte de la autoría pero de lo contrario ustedes siguen siendo autores entonces por lo tanto debería de ser un puede ahorita vamos a hacer la comparación de las opcionalidades pero para adelantarnos un poco a eso por ejemplo como sería esta asociación que está acá alguien me puede decir como la puedo escribir con Barker esta es y como sería la de Barker para poder comparar porque estamos recuerden ese es el tema comparación entre notaciones alguien que me quiera decir como es la asociación de Barker equivalente a esta asociación de CrossFit ya tenemos algunos mensajes vamos a leerlos dice Pablo tendría que ser punteada de autor autoría y continua de autoría autor ajá discontinua de autor y obligatorio en autoría ok lo que dice sus compañeros es esto discontinua acá continuo acá y esto acá estamos ¿verdad? lo voy a poner así Barker no voy a poner IE pero recuerden puede llamarse CrossFit IE James Martin como ustedes prefieran data modeler le llaman IE por eso estamos usando esos términos ¿verdad? entonces dicen discontinua en autor continua o obligatoria en autoría y tienen razón ¿verdad? tanto Pablo como Marco estaría bien cuestiones que podría empezar a pensar es eso ¿verdad? ¿por qué razón están al revés? ya y de hecho la razón ya se las he explicado ¿verdad? ante el cero esté aquí arriba en IE ese cero es el discontinuo de abajo y este uno lo voy a marcar aquí este cero es esto y este uno es esto ¿verdad? entonces ¿por qué al revés? como les digo es cuestión de definición Barker lo hace así por la parte de la lectura de sus oraciones lo famoso de ahora cualquiera que se llama Erdisch entonces con Erdisch eso sí tiene sentido que esté así si lo queremos leer como IE cada autor pues al final de cuentas puede tener cero o muchos esa es otra forma de leerlo pero tengan cuidado con eso ¿sí? lo que estoy diciendo es que cada autor tiene cero o muchos o asociaciones con autoría es decir líneas que van a pertenecer a ser autor de un libro todavía no puedo decir libro porque acuérdense que es una relación de muchos a muchos es la intermedia o intersección o también le llaman asociativo entonces cada autor tiene cero o muchos a tuplas o asociaciones con autoría mientras fuera al revés de arriba hacia abajo cada tupla de autoría tiene uno y exactamente una asociación con un autor y esas serían las líneas de lectura con IE o crossfoot y también están bien o sea no es que estén mal lo que pasa es que estamos hablando tiene cero o muchos eso no no existe embarque del cero o muchos aquí sí aquí lo estoy leyendo de esa manera cero o muchos aquí uno exactamente uno aquí uno o muchos y aquí uno exactamente uno entonces esa es la diferencia ¿verdad? entre entre crossfoot y la parte de Barker los dos tienen sentido o sea no es que uno pues arruine al otro simplemente están cruzados hay que tener cuidado con eso si ustedes usan Barker saben de qué lado va si usan crossfoot saben de qué lado va se los muestro y hacemos la comparación entre los modelos porque en la calle podrían encontrar cualquier notación incluso diferentes a las que estamos viendo acá ya vimos la notación de bueno la Batchman original pues es bastante simple la de Peter Chain pues también hay gente que utiliza todavía la notación de Peter Chain ya habíamos platicado por ejemplo hay un libro muy famoso me parece que es el de Silverchats que es el que todavía maneja esa notación igual hay varios libros que lo manejan no significa que no exista si existe y puede ser que cuando ustedes trabajen sus jefes inmediatos esa es la notación que utilicen entonces pues hay que seguirla utilizando pero sin mezclarlas ¿verdad? eso sería lo importante ahora si ustedes les sugieren o mejor dicho les dan la oportunidad de sugerir o de proponer una la notación que ustedes quieran pues entonces escojan ¿verdad? si les gusta más Barker usan Barker si les gusta más esta la notación IE pues no usa nadie ahorita vamos a ver Batchman también la pueden utilizar DataModeler utiliza las tres y como les decía en las versiones anteriores hace como unos 10 años no existían las tres solo existía la notación Barker recientemente en los últimos años han ido agregando las otras notaciones porque si hay gente que se utiliza IE para que la pueda manejar entonces DataModeler como que se está ampliando un poco esas serían las tres notaciones más famosas otra es la IE de FX1 que también también la utiliza mucho y las otras serían mezclas entre estas ¿verdad? entonces el problema de mezclar acuérdense que podríamos confundirnos con la parte esta ¿verdad? de las opcionalidades cruzadas o también esto ¿verdad? decir que esto es un uno o muchos esto es uno o muchos uno o muchos pero eso es recuérdense para IE para Barker ese mismo este mismo símbolo significa también uno o muchos pero es una asociación identificadora es decir copio la llave primaria como la llave foránea como primaria al mismo tiempo aquí no aquí lo que significa eso es si lo dejo continuo o discontinuo en cada uno de ellos son cosas totalmente distintas que me pueden llegar a confundir las notaciones entonces por eso no pueden ustedes estar mezclando notaciones ¿verdad? aquí solo nos hace falta editorial pues lo agregamos por acá cada editorial puede tener uno o muchos libros si lo quieren leer cada editorial tiene cero o muchos libros también es válido y cada libro tiene exactamente una editorial ¿verdad? aquí hay una forma discontinua y como esto es una relación de muchos a muchos si se dan cuenta aquí está continuo y aquí está continuo ¿por qué? porque estoy copiando la llave foránea y va a ser primaria al mismo tiempo porque eso es una pf por eso es la línea continua toda ¿verdad? aquí no hay mitades aquí es toda y aquí la línea completa es discontinua porque no estoy copiando nada o sea es una foránea normal no es una foránea que se convierte en primaria ¿verdad? entonces aquí no hay problema con eso entonces así sería el modelo eso sería para la notación IE o notación Crossfoot o notación Jane Martin ven que no necesariamente si si no existe la segunda parte que sería la parte de las llaves foráneas no aparece simplemente no hay un F si no hubiera ahora si hubiera F pues ahí va a aparecer al principio si fuese primaria y foránea al mismo tiempo al final si fuera solamente foránea y hasta abajo la definición de las llaves primarias ¿verdad? en la tercera parte que eso solo se refiere a más adelante ya cuando se haga de forma física como base luego pasamos a la notación Bachman ¿se recuerdan? fue la primera notación que vimos fue creada en los años 60 por Bachman se utilizó mucho en los modelos jerárquicos y en red de hecho toda la parte de los artículos principales que existen hoy en día utilizaron esa notación incluso Peter Chen cuando hacía comparaciones entre el modelo en que era relación de Peter Chen o sea de él mismo contra la notación de Bachman pues presentaba las figuras de ambos entonces pues es un punto de comparación Bachman luego se dio cuenta de que no podía dejarlo tan simple como lo tenía entonces pues lo actualizó y ahora pues se utiliza en Data Modeler como se recuerdan la notación Bachman es una derivación del diagrama estructura de datos de SD porque él fue el que lo creó Bachman lo único es que aquí usamos una flecha en vez de la pata de gallo recuerden que antes solo había una flecha entonces el origen pues había problemas porque no no sabíamos si era uno o si fuera cero para dejar la parte opcional entonces recientemente lo que hizo fue crear un círculo en vez de una flecha en la parte de origen tiene un círculo ese círculo pues va a indicar uno y solamente uno si es negro es una asociación obligatoria si es blanco o no tiene color es una asociación opcional lo mismo para la flecha también si la flecha es negra o sea pintada de negra completamente el extremo es una asociación obligatoria mientras que si solo tiene la figura y tiene la parte blanca en medio sería una asociación opcional así es como el Bichmann decidió hacer la parte opcional y obligatoria Barker utiliza la mitad de la línea para definir eso y lo que hace es utilizar los símbolos intermedios para dejar esa asociación si es obligatoria o si es opcional ¿verdad? entonces aquí tenemos los elementos gráficos esa es una parte de uno a muchos o de cero a muchos porque está como no está pintado de negro la flecha pues entonces es un cero ¿verdad? dentro de un momento vamos a hacer una comparación entre las diferentes notaciones ahí se dan cuenta de este tipo de cosas comparado con Barker comparado con IE o CrossFit algo que no estaba o no existía antes era la parte donde estaba el uno ¿verdad? de Batchman ahora entonces lo que él hace es poner un pequeño círculo en el extremo ¿verdad? aquí en teoría tanto en la anterior como en esta yo debería tener aquí mis mis entidades ¿verdad? es decir esas flechas van hacia el extremo igual estas ¿verdad? los círculos van pegados a las entidades que estoy definiendo aquí solo estoy mostrando los extremos si fuese blanco significa que es opcional entonces es un cero o uno ¿verdad? si fuera negro pues es uno exactamente uno ¿ok? entonces la asociación identificadora por toda la es una barra es una barra perpendicular igual que Barker ¿sí? entonces aquí les puse algunos ejemplos por ejemplo una relación de muchos a muchos se viera como la primera que está ahí con la diferencia que tengo de un lado opcional y el otro lado obligatorio por eso está negro de ahí una de uno a muchos con esta parte opcional esta parte obligatoria luego una de uno a muchos pero identificadora en una línea ahí ¿verdad? otra vez este es de uno a una pero esta es obligatoria y esta es opcional ¿verdad? la parte intermedia también lo divide en tres partes igual que la notación IE con el nombre de la entidad sería el primer segmento el segundo segmento serían los atributos y definidos cuáles son llaves primarias cuáles son foráneas además también cuál es la llave primaria para poderla definir ¿verdad? ese está en el tercer segmento lo mismo pasaría acá solo que acá tengo una llave que es primaria y foránea al mismo tiempo porque se la estoy copiando de acá ¿verdad? que es una asociación identificadora por eso tiene los dos los demás ya son llaves por líneas normales y por eso es de que están colocadas ahí ¿ok? y la llave primaria que está definida acá ¿verdad? que sería el atributo 1,1 como llave primaria ¿ok? bueno entonces hagamos una comparación entre las notaciones para que vean las diferencias entre ellos voy a poner este ejemplo solo para que vean que hay bastantes llamémosle opciones en cuanto a asociaciones hay una asociación de uno de uno de muchos a muchos perdón como es Barker aquí hay opcionalidad del lado izquierdo que es valga la redundancia opcional esta opcionalidad es obligatoria del lado derecho los dos son muchos a muchos y otra vez ¿verdad? hay muchos que no tienen la línea pero es cuestión de forma gráfica aquí hay una relación convencional de uno a muchos con la parte inicial que es opcional la parte obligatoria donde está el muchos aquí una que es completamente obligatoria para ambos lados también de uno a muchos aquí también una de uno a muchos solo que toda discontinua es decir toda es opcional aquí tengo una relación identificadora con la parte opcional al principio obligatoria al final y luego una relación de uno a uno una parte obligatoria y una parte opcional ¿verdad? ¿para qué quiero mostrarles esto? porque necesito compararlo con las demás por ejemplo esta sería la parte de la notación Crossfoot o IE o Jane Martin vean las diferencias hubiera sido bueno tenerlas una abajo de la otra lo que pasa es que son tres entonces no hubieran cabido entonces veamos bien esta parte y si quieren voy a duplicarlo aquí abajo no se lo voy a escribir mi asociación está así lo voy a poner así rápidamente entonces opcional obligatorio muchos a muchos ok entonces así esa es la primera ahora comparemos lo que no está entonces cosas importantes esto es esto uno está del lado de uno y el otro lo tiene del lado de dos pero se está refiriendo a la misma opcionalidad lo voy a poner con otro color para que empecemos a ver las diferencias esta opcionalidad que es obligatoria continua es esta que está acá es esta línea perpendicular nos damos cuenta que en IE todo es discontinuo o sea que no va a copiar la edad de primaria aquí tampoco hay líneas perpendiculares todo está bien la pata de gallo pues es la misma y ahí es donde empezamos a ver las diferencias ahora veamos por ejemplo esta otra analicemos esta E5 con E4 esta es una asociación identificadora en la notación IE vemos que esto que es opcional es este 0 que está acá esto que es obligatorio aquí esto que es obligatorio es esta línea que está obligatoria podemos colocar por ejemplo voy a poner aquí con con este color esta línea perpendicular se refiere a la continuidad que existe en toda la la línea que lo que significa es estoy copiando la edad de primaria y folánea al mismo tiempo ¿verdad? los extremos el muchos de acá si corresponde con el muchos de acá el uno de acá con el uno de acá que aquí media vez no tenga pata de gallo para nosotros es un uno entonces esas son las diferencias entonces ahí podemos encontrar por ejemplo las opcionalidades cruzadas la diferente simbología para la parte de las asociaciones identificadoras ¿verdad? y las demás pues son comunes ¿verdad? no hay tanta no hay tanta diferencia vean por ejemplo esta por ejemplo esta lo voy a copiar aquí para poderla tener después ah bueno y está discontinua eso significa que no es identificadora para ye pero tiene una pata de gallo acá tiene una línea y aquí dos líneas esa sería la la asociación ¿verdad? comparémosla con Barker entonces en realidad con Barker lo que sucede es que todo está continuo la primer parte y la segunda parte aquí no se mira lo cruzado porque de hecho los dos también son obligatorios ¿verdad? son unos perdón pero esto este se refiere a este lado y este se refiere a este lado siempre están cruzados pero como los dos son unos no hay tanta diferencia entonces no hay relación identificadora por lo tanto esto es discontinuo y esto no tiene una barra perpendicular entonces por eso es de esta forma ¿verdad? y así todos los demás ¿ok? ahora comparemos esto con la parte de la notación con Batchman y eso sería la parte de la caja como tal se parece mucho Batchman con con IES si se dan cuenta casi no cambia de hecho no tenemos ninguna diferencia ¿verdad? lo que sí cambia son las opcionalidades de hecho las opcionalidades le está tomando como que fuera Barker ¿sí? otra vez vean esto aquí estaba lo voy a copiar porque así lo tenemos esto es así y esto es así ahora comparemoslo con la parte de Batchman entonces tengo esta parte discontinua ahora es la flecha de este lado tengo esta parte continua la flecha oscura de este lado es el uno y el muchos pues son flechas ¿verdad? en vez de ser para allá pues estarían al inverso ¿verdad? ah eso se me había olvidado decirles cuando estaba hablando de Gordon de la anotación original de IE a esto le llamaba a él flecha invertida no pata de gallo ¿verdad? ese es el nombre original que utilizó este autor en los años 70 flecha invertida ahorita me acordé porque cada vez estaba viendo la parte de Batchman es una flecha invertida en realidad no está para allá sino está para allá ¿verdad? entonces estas dos líneas si las dan vuelta es como que fuera una pata de gallo una flecha invertida ese es el término original de la pata de gallo flecha invertida entonces se dan cuenta en muchos pues está de esa forma entonces no hay tanto problema cosas importantes por ejemplo esta que es identificadora copiémosla solo para tenerla de comparación esta de aquí abajo ahora comparémosla con Batchman entonces lo voy a poner solo así una línea directa esto opcional está acá esto obligatorio está acá en el color voy a poner esto con otro color esto que es una línea continua significa que copio la idea de primaria que es identificadora aquí también se hace igual que Barker Batchman y si se dan cuenta Batchman también está cruzado ¿verdad? entonces en realidad ¿quién está cruzado? ¿será que Batchman y Barker o será que Crossfooter es el que está cruzado ¿verdad? es relativo no podemos decir que uno está al revés y otro está al derecho o sea depende de qué punto de vista los estén analizando ustedes ¿verdad? entonces ¿qué notación les gusta más? pues esa ya sería la decisión de ustedes ya utilizar en su vida profesional cualquiera yo les sugiero cualquiera de estas tres ¿por qué? porque Data Modeler pues es una de las herramientas mucho llamémosle bastante robustas que existe en la actualidad no necesariamente tiene que estar pegado con Oracle es decir pues sí la base de datos de Oracle es la base de datos en ranking en primer lugar pero además de eso si ustedes quieren usar DB2 quieren usar SQL Server quieren usar Postgres de todos modos Data Modeler también genera el código para ellos ¿verdad? bueno para Postgres se usa el mismo que Oracle solo quitando algunas cosas especiales pero como el Varchar 2 pero de ahí todas las llamadas sí funcionan bien entonces Data Modeler no está encerrado solamente a que se parezca o que uno quiera convertir este modelo entidad relación hacia un modelo relacional y luego al código para una base de datos Oracle ¿no? entonces pues está abierto entonces eso es lo bueno de todo y si ustedes quieren escoger otro DMS lo escogen entonces la herramienta les puede servir ¿verdad? además es la forma de poder distinguir bien las 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 diferentes notaciones no he visto yo otra otra herramienta que fuera automática y que pueda convertir tanto en la parte conceptual luego la parte lógica luego la parte física tan fácilmente como Data Modeler o incluso ahorita que estamos en la parte conceptual la comparación entre tres diferentes notaciones y que sean equivalentes entre sí ¿verdad? aunque tengan cosas cruzadas aunque tengan diferente simbología pero ellos mismos hacen la conversión o sea yo yo solo escribí la primera y con esa solo me meto a las opciones en la parte busco cuál es la la notación que estoy usando de hecho la Barker es la que está siempre seleccionada como por default solo la cambio a Bachman o la cambio a IE y el solito me hace esto de hecho eso solo lo hice una vez lo único el cambio que se debe hacer por ejemplo miremos el que acabamos de hacer el modelo de entidad de relación de la base de datos de datos con Barker le quité las letras porque hay un momento en que ya empieza a estorbar eso normalmente acuérdense que es en la parte conceptual para entender bien pero cuando ya ustedes ya lo saben quieren hacer muchas cosas a veces es bueno quitarlo por eso tiene la opción de poderlas quitar porque si se dan cuenta ahorita que yo empiezo a crear muchas muchas asociaciones quedan pegadas ¿por qué no se me pegaron anteriormente? si regreso un poco a donde estábamos en la última por ejemplo vean lo separado que está trata moderno no lo hace así lo pone pegado de hecho hasta se mira montadas las letras entre sí lo que tiene que hacer uno es agarrar la asociación y jalar la verdad las esquinas los extremos tienen una como un cuadrito pequeño cuando uno se pone encima y uno la tiene que modificar y cada vez que hace un cambio hay que estar modificándola entonces eso se vuelve un poco tedioso ¿verdad? entonces cuando ya tenemos esto y yo lo único que queremos es hacer algunas otras cosas como conversiones hacia otras notaciones o comparaciones pues se las podemos quitar y de hecho aquí yo lo hice de esa manera aquí si ya si yo muevo por ejemplo la entidad country por ejemplo para cualquier lado se desordenan otra vez las asociaciones y quedan así de pegada siempre entonces por eso se los quité solo para poder compararlo con las demás notaciones porque ahorita vamos a hacer algunos algunos cambios entonces se dan cuenta en la notación Barker no se las estoy vendiendo como tal porque no me pagan por hacer eso pero yo sí siento que es para mí opinión personal para mí es la mejor es lo más simple que hay si se dan cuenta el modelo entidad de relación queda o el diagrama como tal queda pues bastante limpio simple en cambio miren la comparación que hay por ejemplo con Batchman o sea primero se hace mucho más grande segundo hay más segmentación y eso entonces hay que entender primero qué significa cada segmento alguien que nunca ha visto la notación no es tan natural por decirlo de esa forma además yo estoy en la parte conceptual yo no tengo obligación de escribir cuáles son los tipos de datos estoy en la parte conceptual entonces Batchman ya los está poniendo igual que la notación IE ahorita la vamos a ver entonces por eso vas ahí que está desconocido ¿verdad? pero con Batchman perdón con Barker eso no sucede ni siquiera necesito ponerla entonces por eso les digo es un poquito más limpio no hay una separación entre los segmentos entonces eso lo hace más limpio ¿verdad? esa sería la comparación por ejemplo con Batchman ahora con IE la notación IE es igual en cuanto al tamaño de los rectángulos lo que cambia son las líneas ¿verdad? incluso esto si se dieron cuenta lo tuve que poner más largo para que se viera todo que es la definición de la llave primaria que es una llave primaria compuesta por Country Code que sería parte de la llave primaria y con la parte de Language ¿verdad? entonces con la notación Barker ni siquiera lo tengo que poner eso de forma implícita ya lo tengo acá con haber copiado la llave primaria y definir la llave primaria o el identificador único porque acuérdense que estamos en la parte conceptual todavía no hemos definido llave primaria aunque ya sabemos que va a ser la llave primaria más adelante y aquí está ¿verdad? de forma implícita en cambio acá pues sí tiene que hacerse de esa manera entonces se vuelve más grande si se encuentra aquí está el lenguaje aquí está Country Code y además estoy definiendo cuál va a ser la llave primaria es como redundante pero así lo está poniendo así es la notación como tal ¿verdad? aquí la llave primaria ya la definí aquí aquí la llave primaria ya la había definido acá pero de todos modos la coloca ¿verdad? además acuérdense los tipos de datos que ya los está manejando tanto Batchman como IE también lo maneja ¿verdad? entonces pues lo que varía IE y Batchman si se dan cuenta son las mismas cajas simplemente son la parte de inédito de las asociaciones ¿verdad? yo por mi parte bueno Batchman pues por ser la primera notación pues es importantísima pero ponganle cuestiones que no se miran a opinión personal ¿verdad? miren la flecha de identificadora o sea es un poco pequeña como para confundirla por ejemplo cuando la imprimen imagínense que tengan un modelo de entidad de relación de unas 20 entidades pienso que esta flecha se va a ver muy pequeña pues será que no se va a confundir con una flecha convencional a la hora de imprimirlo y que se mire pequeño ahora en la parte IE sí creo que lo pusieron muy grande no sé si he visto otros otros modelos y no era tan grande esa O por ejemplo a veces la hace un poco más angosta ¿verdad? pero sí se puede ver al menos eso sí no hay problema en cambio eso sí lo siento muy pequeño y la notación Barker que es normal y como no utiliza ni ceros ni unos solo lo utiliza cuando va a ser una copia de la llave primaria entonces solo en ese momento ocurre esa línea pero de lo contrario no hay ninguna otra línea ¿verdad? entonces yo solo se los se los se los se los comparo las tres notaciones ya les dije que a nivel de base de datos uno vamos a utilizar solo Barker ahorita solo se los estaba mostrando para compararlo pero si a alguien le gusta la notación de Batchman puede utilizarla no hay ningún problema o si le gusta más la notación IE también puede utilizarla ¿verdad? en su vida profesional ¿verdad? en base de datos uno nosotros usamos Barker y sería esta ¿ok? entonces eso sería con la comparación luego hay un tema importante que se refiere ya a la construcción en sí del modelo de la relación en su diagrama o en su notación por ejemplo con Barker en el libro de Barker pues propone que hay ciertas listas de cotejo que hay que verificar por ejemplo entidades entre las entidades lo que tienen que verificar ustedes es que primero que el nombre esté en singular ¿verdad? además las entidades son mutuamente excluyentes quiere decir que no hay entidades que se mezclen con otras ¿verdad? además tiene al menos dos atributos si tiene al menos dos atributos significa que si es una entidad si solo tiene un atributo probablemente mejor lo debo dejar como un atributo no como una entidad debe ser un atributo de otra entidad ¿verdad? no debería tener más de diez atributos y esas son reglas que puede aplicarse ¿verdad? son listas de cotejo no necesariamente tiene que ser así si puede haber una entidad que tenga veinte atributos ¿por qué no? lo que pasa es que si normalmente tiene muchos atributos lo que dice Barker es de que probablemente no esté normalizado ¿verdad? entonces si no está normalizado sí vamos a tener tablas que son básicamente gigantes entonces pero diez atributos es manejable es como un número así pensable puede ser más o menos algo ¿verdad? ya ustedes van a ir definiendo eso además tiene una llave primaria que como les repito en la actualidad Oracle maneja esa notación de decir que en la parte de concepto él usa un identificador único en la parte relacional utiliza una llave primaria yo se los estoy colocando tal como está en el libro de Barker del año noventa que él hablaba de una llave primaria no hablaba de un identificador único acuérdense que estamos en la parte conceptual entonces igual Peter Chen también cuando está hablando en su artículo ustedes lo pueden descargar en internet también habla de una llave primaria ¿verdad? la notación de hablar de un identificador único es de Oracle entonces y de algunos libros que hay algunos autores ¿verdad? si ustedes quieren llamarle así perfecto está para mí bien decir que es un identificador único en la parte conceptual cuando bajan a la parte lógica o en el modelo relacional ya le llaman llave primaria ¿verdad? sigamos en la parte siempre las entidades debería tener al menos una asociación para que pueda conectarse toda la base de datos eso no significa que puedan haber modelos o bases de datos como tal con una entidad suelta por ejemplo a veces es una bitácora a veces es simplemente un log de algo que a veces está suelto pero por cuestiones de reglas de negocio quedó así ¿sí? entonces como les digo esta lista de cotejo es lo que normalmente debería de suceder pero podrían haber algunas excepciones dependiendo de lo que ustedes tengan ¿sí? tiene al menos una operación definitivamente tiene que haber una operación asociada dependiendo de su negocio ¿verdad? además debería estar normalizada eso también lo vamos a dejar pendiente para nuestras clases finales del curso cuando ya empecemos a ver normalización pero ustedes ya saben cuando ustedes estén creando una entidad debería estar normalizada ¿verdad? y eso de hecho va a estar muy relacionado con la cantidad de atributos que también podría aparecer por ahí además no es tan genérica ¿sí? ¿cómo? ¿qué significa eso de genérico? acuérdense el ejemplo llamémosle más común fue cuando estábamos viendo la parte de la jerarquía o sea yo tengo tres entidades y vengo yo y la quiero convertir por ejemplo en una ese es el proceso de volver genérica un conjunto de entidades en vez de tener no sé país departamento municipio puedo definir aquí ubicación eso es generalizar ¿verdad? entonces lo que dice Barker es que no sea tan genérico así está bien si quieren manejar algo pues que es jerárquico convertirlo en algo recursivo relacional pues perfecto pero si ustedes ya saben y hablamos de eso si este tiene asociaciones por otro lado eso no lo puedo yo generalizar entonces lo dejo tal como estaba entonces es como un balance entonces eso es lo que se busca acá que precisamente tengamos ese balance en cuanto a que no sea tan generalizada ¿verdad? y eso está pues muy cercano a la última casi que debería ser la misma pero lo que pasa que no es mucho ni tampoco por decirlo así poco es suficientemente genérica o sea si ustedes tienen una una asociación ahí de no sé de todas estas asociaciones jerárquicas ahí sí como que hay un problema que no pueden haber cinco entidades pegadas de una forma jerárquica y todo lo demás no entonces aquí sí puede ser de que tal vez esto mejor si lo voy a mezclar en una esta en otra y ya la dejo otra vez en tres es suficientemente genérica ¿sí? entonces pero eso va a depender de las reglas del negocio va a depender de cuál es la perspectiva que ustedes están tomando para definir su modelo ¿verdad? entonces eso conlleva en esa parte bueno aparte de los atributos también hay una lista de cotejo que también menciona Barker que debería de primero tener el nombre intingular también el atributo ¿sí? el nombre del atributo no se debe incluir en la entidad o viceversa o sea si se llama empleado pues abajo no tendría que tener un atributo llamado empleado probablemente el nombre pero empleado como tal no debería de utilizar ¿hay un solo valor por atributo? eso también se está refiriendo a la parte de la normalización pero como no lo hemos visto pues por eso es de que viene esa parte pero en realidad se está refiriendo a la primera forma normal cada atributo pues tiene un dominio atómico es decir no puede subdividirse es por eso hay un solo valor por atributo por ejemplo si es un código de un producto es un solo producto no dos códigos metidos en una sola tupla a eso se está refiriendo además no tiene grupos repetitivos que en realidad es cuando tenemos relaciones de muchos a muchos o cuando por ejemplo tenemos asociaciones que son mutuamente excluyentes de forma repetida por ejemplo un empleado con su salario pero si tiene el historial del salario significa que van a tener varios salarios también podría tener cuáles son sus dependientes que sean sus hijos o su esposa entonces podría tener también varios dependientes eso se vuelve en grupos repetitivos es decir que pueden tener varios de lo mismo y máxima si están juntos en una sola entidad pero verdad ahí es donde viene la parte de las altas formas normales como la cuarta y la quinta forma normal para arreglar este tipo de problemas verdad además el atributo está bien definido es decir no hay ambigüedad en cuanto a qué es lo que voy a almacenar en él verdad ¿tenían alguna duda? ok entonces además es un dato necesario para la entidad no estoy colocando atributos que tal vez ni voy a utilizar verdad si es necesario no solamente para la entidad también para la asociación es decir cuando vaya a crear la asociación ese atributo me va a servir verdad no tengo que tener replicado el atributo porque eso me va a llevar a tener redundancia y ya saben que eso provoca inconsistencias y por lo tanto una falta de integridad en la base de datos ¿sí? esto también se refiere a la a la normalización su valor solo depende de una entidad es decir de la edad primaria de esa entidad esa es una dependencia funcional otra vez lo mismo las dependencias funcionales no las hemos visto las vamos a ver posteriormente entonces espero se los menciono porque de eso está hablando ¿verdad? si es obligatorio siempre se debe saber su valor pues sí ese sería el término de ser obligatorio si no tendría que ser opcional además se tuvo que haber definido un dominio acuérdense que el dominio es diferente a tipo de datos pues el dominio lo tendremos que tener nosotros claro y de ahí pues ya está metido dentro de un tipo de datos pero en realidad el dominio sí tiene que ser importante haberlo definido este también está relacionado con la primera de esta segunda columna depende únicamente de la edad primaria su valor solo depende de una entidad esas son pues dentro de la lista de cotejos son características similares lo que pasa es que uno está hablando de forma general de la entidad y otra está hablando directamente de la edad primaria ¿verdad? que eso sí también se refiere a la parte de la segunda forma normal por ejemplo que no deben de haber dependencias parciales dependencias funcionales parciales pero eso como les digo más adelante y además no depende de otros atributos que no sean parte de la edad primaria entonces ahí es donde viene la parte de la segunda y tercera forma cuando hay dependencias que no son totales de la edad primaria podrían depender de otro atributo por decir así un subatributo de alguien más entonces eso es mejor o es preferible mejor sacarlo de ahí y construir una nueva entidad pero eso ya es en el proceso de normalización ¿verdad? entonces esa sería la lista de cotejo respecto a los atributos luego pasamos a las asociaciones perdón cada terminación debe estar nombrada recuerden las palabras que habíamos dicho según Barker eso debería de ser así solo hay dos extremos porque acuérdense que son asociaciones binarias no no la parte de que hubiera una relación ternaria por ejemplo no van a haber tres extremos ¿verdad? además se probó la sintaxis invertida en esto pues estamos hablando en realidad de que pues se leyó la parte de Erdich y además también se hizo la verificación de que la llave foránea va a donde debería de ir eso lo hicimos también hace un par de semanas en los cuales probamos ¿verdad? puede ser de que la llave foránea no vaya donde va el muchos va donde está el padre probamos ponerla ahí de tomo nos dimos cuenta que si es cierto va del lado del muchos o es decir de la entidad hija entonces lo mismo serían las oraciones probar esa parte invertida para ver si realmente es así la relación debe ser transferible porque si no lo es entonces hay que agregarle la no transferibilidad eso significa que yo le puedo hacer por ejemplo un update en el tiempo a eso a eso se está refiriendo ¿verdad? cada extremo tiene una opcionalidad y una cardinalidad es decir un mínimo y un máximo siempre si no tienen definido eso hay problemas porque entonces cuando se vaya a crear la base de datos entonces esa parte de integridad no lo va a cumplir además es una construcción válida esto pues más adelante les voy a mostrar yo cuáles son las construcciones inválidas que no deberían de existir y a ustedes las miran y pueden darse cuenta que esas no las deberíamos de estar utilizando ¿verdad? además de ser imposible construirla también no debería ser ni rara ni inválida ahorita vamos a ver que son esas construcciones raras que Barker menciona ¿verdad? además no debería ser redundante ¿se recuerdan? habíamos hablado por ejemplo tuviera yo aquí estas tres relacionadas con no muchos por ejemplo poner una aquí para acá esa es una relación redundante entonces eso no puede existir o no debería porque de que lo deja la base de acto lo deja ¿verdad? entonces se prefiere que no además puede ser atendida en el tiempo eso significa que en algún momento puede ser pues actualizada y no debería de haber ningún problema pero eso tiene también mucho que ver con la relación si es transferible o no y si es obligatoria siempre está conectada que era lo que les decía para evitar ese problema mejor dejemos lo opcional en el lado del padre que es lo normal siempre una entidad con otra entidad lo normal es dejarlo así discontinuo acá continuo donde está en muchos ¿verdad? solo aquí esto quedó muy pegado pero en realidad todo es aquí discontinuo ¿verdad? esa es la relación llamémosle normal para evitar ese tipo de problema porque si lo dejamos obligatoria en todo el sentido de la palabra siempre tiene que estar conectado y hay momentos en que pueda no estar así ¿ok? ahora miremos un poco de la construcción válida de las asociaciones y a lo que se refiere es realmente una asociación se puede construir y ahí es donde viene su validez y a implementarla por ejemplo ya con SQL entonces lo que hace Barker es presentar un conjunto de asociaciones que él considera como asociaciones por ejemplo aquí muy comunes es decir que siempre se están utilizando y que no tienen problema en su implementación a eso se refiere con asociaciones muy comunes de hecho la primera es la que siempre hemos estado utilizando ¿verdad? es la que yo le sugiero utilizar ¿verdad? esa es una asociación muy común algunas veces por ejemplo en cuestiones de maestro de talle en cuestiones de restricciones de reglas de negocio nos dicen que al menos tienen que tener una tupla del otro lado entonces también viene esa verdad que también es válida cuando hay una relación de muchos a muchos pues cuando todo es discontinuo pues funciona bastante porque de esa manera no hay una dependencia entre ellos si hubiera continua completa hay un problema porque ¿cómo hacemos para insertar cada uno de ellos? si yo inserto uno ya no estoy cumpliendo la regla de integridad tendría que esperar a ingresar del otro lado para ingresar al anterior pero acuérdense que hay una dependencia y como es una interdependencia entre sí E necesita F y F necesita E pues ¿cómo hago para insertar si los dos se necesitan y si no hay nada? pues ahí tendría un problema si fuese continuo pero en este caso yo estoy definiéndolo como discontinuo y eso está perfecto lo mismo si fuese reflexiva de uno a muchos ¿qué pasa si le dejo continuo en algún lado? por ejemplo si le dejo continuo en el lado del muchos eso significa que todos por ejemplo hablemos de la asociación supervisor que hicimos también hace un par de semanas o hace tres resulta que si yo lo dejo continuo en la parte del muchos es decir acá eso significa que todos deben tener un supervisor pero eso no es cierto el mismo supervisor no es supervisor de sí mismo o incluso el gerente general de la empresa no tiene alguien arriba que esté controlando sus movimientos no es supervisado por nadie entonces no necesariamente va a ser siempre de esa forma por lo tanto es mejor dejarlo opcional hay alguien que va a tener un supervisor nulo lo mismo sería para la relación de muchos a muchos que también puede ser opcional ¿verdad? acuérdense que las relaciones de muchos a muchos tanto esta como esta pues hay que descomponerlas después pero como estamos a un nivel conceptual no hay problema entonces en total estas serían asociaciones perdón muy comunes es decir las que sí se utilizan son construcciones válidas ¿sí? estas son asociaciones ocasionales es decir sí se pueden utilizar pero son no no voy a utilizar el término raro porque abajo también hay una definición de raro las asociaciones raras pero estas son si fuera como una escala las anteriores son muy comunes estas no tan comunes pero son válidas todavía ¿sí? entonces por ejemplo una relación de uno a muchos discontinua de ambos lados de hecho ahorita acabamos de hacer una ¿verdad? con la parte de relación pero más que todo fue esta la relación de uno a uno por ejemplo con la capital no todos los países tienen asociada una capital pero tampoco todas las ciudades van a tener la característica de ser capital entonces son puede en ambos lados ¿verdad? como les digo son asociaciones ocasionales puede ser así también de uno a uno pero de un lado obligatorio de otro lado opcional también reflexiva de uno a uno y que todo sea discontinuo perdón u opcional ¿verdad? ese sería con respecto a las ocasionales ahora ya entramos a las construcciones que no son válidas ¿verdad? esas son asociaciones imposibles de construir todas las recursivas no nombradas anteriormente es decir aquí por ejemplo les puse esta además les puse estas dos de ahí todas las posibles combinaciones de recursivas también son imposibles según Barker ¿sí? por ejemplo esta que no es recursiva sino que es una relación de uno a uno pero continua lo mismo esta de abajo de muchos a muchos pero continua ¿por qué? porque si es continua significa que debe depender de y si tiene que depender significa que lo tuve que haber creado del otro lado esta según mi mi forma de pensar no es que sea imposible si la podemos construir y al final de cuentas podría ser pero entonces también la cardinalidad a nivel relacional de O y de P tendría que ser la misma para que eso se cumpla entonces por eso dice Barker que es una asociación imposible porque sería raro que yo tenga dos entidades y que esas tengan la misma cardinalidad en el sentido relacional ¿se acuerdan? cardinalidad en el sentido relacional es la cantidad de tuplas entonces si yo tengo 50 en O y tengo 50 en P pues cumple pero si tuviera 52 y 50 ahí hay problema porque entonces no es no es una a una una relación de uno a uno y que sea obligatoria porque entonces hay una opcional entonces por eso no se cumple por eso y tener dos entidades que crecen de forma constante y de forma igual que la otra eso sería bien raro ¿verdad? entonces por eso Barker mejor dice que es una asociación imposible esta si es más fácil de decir que es imposible ¿por qué? porque cuando por ejemplo quieren hacer ustedes un insert en Q pero no tienen nada en R resulta que es una relación de muchos a muchos quiere decir que yo cuando haga un insert en Q necesito la llave foránea R y cuando haga un insert de R necesito la llave foránea Q ¿verdad? necesito que alguien ya exista entonces si Q voy a hacer un insert necesito que R exista pero R para que exista tiene que haber una Q antes entonces es un problema ahí ¿verdad? entonces por eso es imposible entonces no podrían ustedes poner relaciones de muchos a muchos continuas porque son obligatorias entonces porque hay una dependencia que no se va a cumplir ¿verdad? entonces ahí puede haber un problema por eso le llama Barker relaciones imposibles esas no las pueden utilizar en sus modelos no las utilicen estas dos y todas las recursivas por eso les menciono aquí arriba todas las recursivas que no se han mencionado anteriormente las únicas que he mencionado son estas dos que son muy comunes esta que es ocasional solo esas por decir así solo esas tres he mencionado y todas las posibles combinaciones son imposibles igual que estas dos luego el resto de asociaciones que ya sea son válidas y las no válidas pues el resto las define Barker como asociaciones raras es decir asociaciones que casi no se implementan pero en algún dado caso dependiendo las reglas del negocio podría implementarse entonces ¿cuáles están aquí? todas las anteriores que no se han mencionado ¿verdad? entonces por ejemplo si hubiera por ahí alguna por ejemplo la inversa de esta que tuviera aquí continuo discontinuo y aquí muchos esa por ejemplo no la no la había no la hemos mencionado aquí era todo discontinuo aquí lo puse con la otra permítanme lo voy a poner así para poder irla a buscar esta podría ser una de ellas ¿verdad? no al revés ¿verdad? continuo discontinuo y el muchos para ese lado esa no está aquí no es común no es ocasional porque la ocasional es que todo sea discontinuo dentro de las imposibles tampoco está entonces esa es una asociación rara y así podríamos ver un montón más ¿verdad? ¿qué significa raro? que sí se puede implementar pero es bien raro porque imagínense esta es la entidad padre esta es la entidad hija significa que el padre siempre va a tener hijos siempre pero pueden haber hijos sin padre y eso es lo raro ¿verdad? entonces sí pueden haber ya de fuera en la nula pero si todos los padres tienen hijos entonces ¿por qué hay hijos que no tienen padre? ¿verdad? sería algo bien raro pero no significa que no la pueda implementar sí se puede hacer entonces esa y todas las demás que no hemos mencionado las posibles combinaciones son asociaciones raras ahora están dentro de esa clasificación entonces el siguiente ejercicio necesito que lo hagan para que ustedes practiquen o estudien no es entregable es decir no me lo tienen que dar es para que ustedes lo hagan incluso para complementar una de las tareas anteriores si quieren modificarlo lo pueden hacer ahorita no he no he cerrado ninguna carpeta entonces utilicen la base de datos de D-Store 2 que es la que ya habíamos visto la semana pasada y realicen la ingeniería inversa es decir agarren la base de datos y empiecen a construir para atrás lo que acabo de hacer yo en este ejercicio ¿verdad? les dejo ahí de todos modos el link por si quieren por si alguien no la ha descargado para que la pueda descargar entonces este ejercicio como les repito no me lo tienen que entregar pero si lo tienen que hacer para que ustedes practiquen y así ya estén estudiando para su examen parcial que es la siguiente semana esta si es una tarea va a ser una tarea en parejas que son las mismas parejas de su grupo para el proyecto de clase más adelante vamos a platicar un poco acerca de eso pero la tarea en si es eso cada pareja del proyecto va a obtener sus credenciales de Apex yo se las voy a dar lo que tienen que hacer es primero ingresar a Apex con estas credenciales aquí ese paso no está pero lo que les va a pedir es que cambien ustedes la contraseña para que ya tengan su propia contraseña y de hecho los dos integrantes o la pareja en sí va a compartir la misma credenciales van a usar el mismo usuario ¿verdad? entonces luego hacen clic en SQL Workshop adentro de ello tienen que hacer clic dentro de Utilities y adentro van a encontrar una opción que dice Sample Dataset que serían por decir así base datos de ejemplo pero le llaman Dataset hay uno de ellos que se llama Project Data ese es el que necesito que me instalen de hecho es bien gráfico o sea ahí no se preocupen por esto de hecho solo les dale clic 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 entonces le dan instalar a Project Data aparece ya regresan ya pueden hacer uso de esta base de datos ¿verdad? ahí sí ya casi que no tienen que tocar nada de cómo poder tener esos datos ahí eso lo hace automático ya teniendo los datos lo que necesito ahora sí es que hagan una ingeniería inversa ahí perdón puse reingeniería ese término está mal ¿verdad? porque la reingeniería es volverlo a hacer si hay un proceso de reingeniería es solo ingeniería inversa ingeniería inversa es agarrar un producto ya terminado y regresar a su diseño original ahora el proceso ahora el proceso reingeniería es hago la parte de ingeniería inversa ya tenía el diseño lo mejoro y lo vuelvo a construir eso es hacer una reingeniería ¿verdad? entonces y ahí también hay otro error bueno pero la idea es hacer la ingeniería inversa que sería el proceso que acabamos de ver a principios de esta clase para construir el modelo entidad de relación con notación Barker ahí se recuerdan que siempre es con Barker y lo que necesito es que adjunten las consultas realizadas con ahora como no estamos usando Postgres vamos a utilizar Apex entonces con Apex ustedes lo que tienen que hacer entran a esta opción de siempre de SQL Workshop y se meten a SQL Commands ese sería como como el ejecutar consultas en SQL entonces lo mismo que yo acabo de hacer en este ejercicio ustedes van a estar haciéndolo pero para esta base de datos la que se llama Project Data ahí se recuerdan del nombre ese es el que tienen que hacer y en parejas porque si trabajan entre los dos ¿verdad? es un poco no es tan grande son como 5 o 6 tablas creo yo entonces no es un trabajo también tan grande lo que me interesa es que los dos empiecen a meterse a la parte de Apex básicamente esa es una de las finalidades de este ejercicio que empiecen a acostumbrarse como funciona Apex y que encuentren rápido las opciones pero hay otras para practicar la parte de ingeniería inversa ¿verdad? entonces eso les va a ayudar mucho a crear un nivel de abstracción es decir a tenerlo un nivel mucho más alto de abstracción para poder hacer mejores modelos ¿verdad? de datos ¿ok? entonces eso siempre sería para la próxima semana como les digo no es una base de datos muy grande ahí lo van a ver ustedes incluso van a ver cosas que ya tienen la respuesta por ejemplo toda la parte de los nulos de atributos como es bien gráfico la parte de Apex hasta se los va a decir así directamente pero ustedes tienen que hacer las consultas ¿verdad? solo lo que va a servir eso es para constatar que lo que ustedes están diciendo está correcto ¿verdad? pero el ejercicio es tal como yo se los presenté a inicios de esta clase ¿verdad? con consultas ¿verdad? y esa sería la tarea y eso sería todo por el día de hoy